Ante la preparación del proceso electoral del próximo 7 de junio, el pasado viernes 17 de abril, por la tarde el Instituto Nacional Electoral entregó a los representantes de los tres distritos el estado nominal paquetería que arribó a la Junta Distrital Número 3 de Zacatelco por cuestiones de logística. Recibimos 12 tantos para cada uno de los distritos, con excepción del Distrito 3 que recibimos 13, los 12 tantos son uno para cada partido político, un tanto que se va a utilizar en las casillas electorales el día de la elección, un tanto de reserva que se conservará en la Junta Distrital y en el caso del Distrito 3, el tanto sobrante será para el candidato independiente. Este material se encontrará resguardado en las juntas distritales y el 9 de mayo en sesión de los consejos será entregado a los partidos políticos. Recibimos 12 tantos para cada uno de los distritos, con excepción del Distrito 3, que recibimos 13, los 12 tantos son uno para cada partido político, un tanto que se va a utilizar en las casillas electorales el día de la elección, un tanto de reserva que se conservará en la Junta Distrital y en el caso del Distrito 3, el tanto sobrante será para el candidato independiente. Marcos del Castillo informó que los funcionarios de casillas ya se encuentran en la segunda etapa de capacitación. Por último, recordó que este 20 de abril llegará el material sin custodia, que son las urnas, canceles, mamparas, entre otros, y a partir del 15 de mayo arribará la documentación custodiada, que son las actas electorales de escrutinio y cómputo.